Suscribirse a Netflix significa tener acceso a entretenimiento global. Los escritores desempeñan un papel crucial en el diseño de la historia de una película. Los escritores desempeñan un papel crucial en formar una historia de la película. Hola. El 95% de ustedes están viendo sin estar suscritos al canal de Babel 8, así que suscríbete ahora para apoyar el canal, es gratis y solo te lleva un segundo. Contamos con ustedes, gracias por su apoyo. Netflix ofrece una amplia biblioteca de contenidos en streaming. Netflix ofrece una amplia biblioteca de contenidos en streaming. Netflix es un pasatiempo común. Binge watching series on Netflix is a common pastime. Binge watching series on Netflix is a common pastime. Binge watching series on Netflix is a common pastime. Netflix produce programas y películas originales con regularidad. Netflix produces originales con regularidad. Netflix produces original shows and movies regularly. Los servicios de streaming como Netflix han revolucionado la televisión. streaming services like Netflix have revolutionized TV. Streaming services like Netflix have revolutionized TV. El algoritmo de Netflix sugiere programas adaptados a tus gustos. Netflix's algorithm suggests shows tailored to your taste. Netflix's algorithm suggests shows tailored to your taste. Netflix's algorithm suggests shows tailored to your taste. Los documentales de Netflix exploran una variedad de temas. Netflix's documentaries explore diverse topics. Netflix's documentaries explore diverse topics. Suscribirse a Netflix significa tener acceso a entretenimiento global. Suscribirse a Netflix significa tener acceso a entretenimiento global. Suscribirse a Netflix significa tener acceso a entretenimiento global. Las exitosas series de Netflix han ganado seguidores masivos de fanáticos. Netflix's hit series han ganado seguidores masivos de fanáticos. Netflix's hit series han ganado seguidores masivos de fanáticos. Las plataformas de streaming como Netflix dominan la industria. Las plataformas de streaming como Netflix dominan la industria. Algunos contenidos originales de Netflix han ganado numerosos premios. Algunos contenidos originales de Netflix han ganado numerosos premios. Algunos contenidos originales de Netflix han ganado numerosos premios. La interfaz fácil de usar de Netflix hace que la transmisión sea agradable. Netflix's user-friendly interface makes streaming enjoyable. Netflix's user-friendly interface makes streaming enjoyable. Hollywood . Hollywood . Hollywood . Hollywood es el epicentro de la industria cinematográfica mundial. Las estrellas de cine a menudo sueñan con triunfar en Hollywood. El paseo de la fama de Hollywood rinde homenaje a celebridades emblemáticas. Hollywood es sinónimo de glamour y celebridad. Los Oscars son los premios más prestigiosos de Hollywood. Los Oscars son los premios más prestigiosos de Hollywood. Hollywood Boulevard es una famosa atracción turística. La industria cinematográfica en Hollywood tiene una rica historia. La industria cinematográfica en Hollywood tiene una rica historia. Los estudios de Hollywood producen innumerables éxitos de taquilla. Los Ángeles es cuna de muchos actores y cineastas en ciernes. Los Ángeles es cuna de muchos actores. Los Ángeles es cuna de muchos actores y cineastas en ciernes. La influencia de Hollywood está llegando a audiencias de todo el mundo. Hollywood's influence reaches audiences worldwide. Hollywood's influence reaches audiences worldwide. Hollywood's influence reaches audiences worldwide. Los estudios de Hollywood producen innumerables películas cada año. Hollywood Studios produce countless films annually. Hollywood Studios produce countless films annually. Apreciación y opinión. Enjoyment and opinion. Enjoyment and opinion. Me encanta ver películas. Es mi pasatiempo favorito. I love watching movies. It's my favorite pastime. I love watching movies. It's my favorite pastime. I love watching movies. It's my favorite pastime. ¿Cuál es su película favorita de todos los tiempos? Los efectos especiales de esta película eran increíbles. La trama de la película era un poco confusa, pero aún así la disfruté. The plot of the movie was a bit confusing, but I still enjoyed it. The plot of the movie was a bit confusing, but I still enjoyed it. The plot of the movie was a bit confusing, but I still enjoyed it. The plot of the movie was a bit confusing, but I still enjoyed it. The acting in the movie was a bit confusing, but I always like to watch movies with subtitles so that I can understand them better. I always like to watch movies with subtitles so that I can understand them better. La banda sonora de la película fue realmente buena y se sumó a la experiencia general. The soundtrack of the movie was really good and added to the overall experience. The soundtrack of the movie was really good and added to the overall experience. Me gusta ver comedias para aligerar mi estado de ánimo. La película fue muy conmovedora y me hizo llorar. No puedo esperar a que salga la secuela. No me gustó el final de la película. Fue demasiado apresurado. I didn't like the ending of the movie. It felt too rushed. I didn't like the ending of the movie. It felt too rushed. La película fue un clásico y siempre será recordada como una obra maestra. The movie was a classic and will always be remembered as a masterpiece. Los giros de suspenso me dejaron en suspenso hasta el final. The suspenseful plot twists kept me guessing till the end. The suspenseful plot twists kept me guessing till the end. Las películas nostálgicas pueden llevarnos de vuelta a nuestra infancia. Nostalgic movies can transport us back to our childhood. Nostalgic movies can transport us back to our childhood. Nostalgic movies can transport us back to our childhood. Los cinéfilos a menudo debaten las mejores películas de todos los tiempos. Movie enthusiasts often debate the greatest movies of all time. Movie enthusiasts often debate the greatest movies of all time. Movie enthusiasts often debate the greatest movies of all time. Elementos cinematográficos y producción. Movie elements and production. Movie elements and production. Movie elements and production. Los escritores desempeñan un papel crucial en el diseño de la historia de una película. Screenwriters play a crucial role in shaping a movie's story. Screenwriters play a crucial role in shaping a movie's story. Screenwriters play a crucial role in shaping a movie's story. Screenwriters play a crucial role in shaping a movie's story. The art of film editing can profoundly impact a movie's storytelling. La química entre los actores principales era palpable en la pantalla. La química entre los actores era palpable en la pantalla. Las bandas sonoras de películas a menudo establecen el estado de ánimo y mejoran las emociones. Movie soundtracks often set the mood and enhance emotions. Movie soundtracks often set the mood and enhance emotions. Movie soundtracks often set the mood and enhance emotions. Las películas animadas atraen tanto a niños como a adultos. Animated movies appeal to both kids and adults alike. Animated movies appeal to both kids and adults alike. Animated movies appeal to both kids and adults alike. La cinematografía de esta película me transportó a otro mundo. The cinematography in that film transported me to another world. Aprecio el esfuerzo que se dedica a crear disfraces de películas. I appreciate the effort that goes into creating movie costumes. I appreciate the effort that goes into creating movie costumes. La edición de la película es como un rompecabezas, dando forma a la narrativa de la película. Film editing is like a puzzle shaping the movie's narrative. Los cineastas capturan la esencia de una película a través de imágenes. Filmmakers capturan la esencia de una película a través de imágenes. Los efectos especiales dan vida a mundos fantásticos en la pantalla. Special effects bring fantastical worlds to life on screen. Special effects bring fantastical worlds to life on screen. La escenografía puede transformar lugares ordinarios en maravillas cinematográficas. Scenografía can transform ordinary locations into cinematic wonders. Diversidad y exploración. Diversidad y exploración. Diversidad y exploración. Diversidad y exploración. ¿Crees que las películas influyen en los valores y creencias sociales? Do you think movies influence societal values and beliefs? Do you think movies influence societal values and beliefs? Las películas extranjeras pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre temas familiares. Foreign films can offer fresh perspectives on familiar themes. Foreign films can offer fresh perspectives on familiar themes. Foreign films. Las películas biográficas destacan la vida de personajes históricos. Biographical films highlight the lives of historical figures. 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 Ver películas de diferentes países me ayuda a aprender más sobre sus culturas. Watching movies from different countries helps me learn about their cultures. Exploring, foreign, cinema introduces. Exploring, foreign, cinema introduces us to different worldviews. Exploring, foreign, cinema introduces us to different worldviews. Exploring, international, cinema broadens our cultural horizons. Exploring, international, cinema broadens our cultural horizons. Exploring, international, cinema broadens our cultural horizons. Las películas nos transportan a lugares y tradiciones desconocidas. Movies transport us to unfamiliar places and traditions. Las películas en lengua extranjera revelan la belleza de la diversidad lingüística. Foreign language films reveal the beauty of linguistic diversity. Foreign language films reveal the beauty of linguistic diversity. Foreign language films reveal the beauty of linguistic diversity. Varias películas celebran la riqueza de la narración global. Varias películas celebran la riqueza de la narración global. Varias películas celebran la narración global. Varias películas celebran la riqueza de la narración global. Los viajes cinematográficos nos sumergen en el corazón de culturas extranjeras. Cinematic journeys immerse us in the heart of foreign cultures. Cinematic journeys immerse us in the heart of foreign cultures. Cinematic journeys immerse us in the heart of foreign cultures. El cine mundial fomenta la empatía al compartir diversas experiencias humanas. Global cinema fosters empathy by sharing diverse human experiences. Global cinema fosters empathy by sharing diverse human experiences. Industria y eventos cinematográficos. Movie industry and events. Movie industry and events. Movie industry and events. ¿Ha asistido alguna vez a un festival de cine? Es una experiencia única. Have you ever attended a film festival? Es una experiencia única. ¿Ha asistido alguna vez a un festival de cine? Es una experiencia única. Las críticas de cine me ayudan a decidir qué ver a continuación. Movie reviews help me decide what to watch next. Movie reviews help me decide what to watch next. Movie reviews help me decide what to watch next. El trabajo detrás de escena del cine a menudo se subestima. The behind-the-scenes work in filmmaking is often underappreciated. Los maratones de películas con amigos hacen que los fines de semana sean memorables. Movie maratones with friends hacen que los fines de semana sean memorables. Los festivales de cine muestran talento global e historias diversas. Film festivals showcase global talent and diverse stories. Los Oscars reconocen la excelencia en el cine cada año. Los Oscars reconocen la excelencia en el cine cada año. Los eventos de alfombra roja cautivan con estrellas y moda. Los eventos de alfombra roja cautivan con estrellas y moda. Los críticos pueden influir en el éxito de una película. Las convenciones ofrecen un atisbo de magia cinematográfica. Conventions ofrecen son incipes de moveimaking magi. Conventions ofrecen son incipes en movimiento magi. Conventions offer insights into moviemaking magic.